Alumnos de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva han finalizado la primera fase de la decoración de la unidad de pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez. Un proyecto de colaboración en el que se han embarcado de manera completamente altruista con la finalidad de llenar de color estas estancias hospitalarias, haciéndolas más amigables para los menores. Se trata de combinar las necesidades de asepsia y la sobriedad arquitectónica con el espíritu mágico e inocente de sus pequeños pacientes, en el marco del proyecto de humanización de la atención perinatal de Andalucía. La decoración comenzó por el área de aislamiento en la que los menores permanecen hospitalizados durante un tiempo prolongado, trasladando a sus alumnos la generación de ideas y presentación de bocetos. Colores azules, verdes y amarillos que generan calma y tranquilidad han sido los elegidos en esta obra con el mundo marino de protagonista al que se han incorporado pequeños piratas y barcos de papel, una idea infantil y atemporal.